Desacelera, tu familia te espera en casa, es una campaña del programa de cultura ciudadana. Es así como salimos en Anillo Vial a verificar que el exceso de velocidad continúa siendo una alerta para aquellos conductores que sin pensar que en casa los esperan, aceleran a velocidades que no son controlables. Nuestro equipo de trabajo, con quien de manera articulada trabajamos, Policía Nacional, Auxiliares de Tránsito y nuestros agentes, son altamente calificados y cualificados. Los invitamos a que hagan parte de estas campañas pedagógicas y que tengan presente que las fotomultas no volverán a Florida Blanca. Y por el contrario, los invitamos a que siempre pensemos en que la cultura ciudadana y la movilidad es un asunto de todos.